¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Y lamentablemente tenemos una noticia realmente triste ya que se ha encontrado el cadáver de una mujer con señales de violencia, esto en Lomas de Santa Faz, en zona dieciocho. Y para ello nos informa nuestro compañero reportero, Julio Hernández, quien se ha trasladado a la escena del crimen. Adelante, Julio, muy buenos días, ¿qué nos puedes agregar? Ampliar información sobre el hallazgo de una mujer fallecida con señales de violencia en un sector de la zona dieciocho capitalina. En el lugar llegaron bomberos voluntarios quienes ya no pudieron hacer nada para rescatar la vida a esta mujer luego de evaluarla, se constata que tenía señales de violencia. Para ampliar detalles de este suceso ocurrido esta mañana de martes, yo me encuentro con el portavoz de bomberos voluntarios, William González. Oficial, que usted nos pudiera comentar sobre el trabajo que ha realizado bomberos voluntarios del hallazgo de esta mujer. Sí ocurrió en uno de los callejones de la colonia Lomas de Santa Faz, específicamente a un costado de los campos de fútbol, en donde localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente diecisiete años de edad. Ella tenía señales de haber sido estrangulada, no fue reconocida, varias personas se acercaron al lugar con el afán de reconocerla, pero todas coincidieron en que nunca la habían visto por ese lugar. Ella vestía blusa color negra con flores blancas, pantalón azul y zapatos color negro. Muchas gracias al portavoz William González, portavoz de bomberos voluntarios, como él lo ha indicado, muchas personas llegaron al lugar, no pudieron identificarla, por lo mismo ya empieza la investigación de parte del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil también, para poder determinar quién era esta mujer, qué hacía en ese lugar, o sea, dónde se dirigía, o si algunos de los victimarios fueron quienes llevaron hasta este lugar y la lanzaron a esta mujer que fue localizada con señales de violencia aparentemente estrangulada, según indican bomberos voluntarios. En este lugar pues fue muy cerca del campo de fútbol de Lomas de Santa Fás, específicamente en la zona dieciocho capitalina, no se puede identificar hasta este momento, únicamente la vestimenta que ya ha mencionado el portavoz William González, y de esta forma es como pues ya inicia la investigación de parte de las autoridades correspondientes para determinar quién era esta mujer y quiénes fueron los responsables de haber cometido este hecho delincuencial. Momento de la información que tenemos, compañeros, por supuesto, más adelante estaremos ampliando detalles de lo que ocurrió en torno a este hallazgo de esta mujer en la zona dieciocho capitalina. Retornamos hasta los estudios centrales, muy buenos días. Muy buen día para ti, Julio Hernández, gracias por esta información que nos has trasladado desde la zona dieciocho, una de las zonas rojas que es catalogada en nuestro país debido a los altos índices de violencia que se viven en este lugar. Ya esta mañana han localizado el cadáver de esta mujer.